La Cámara Colombiana para la Construcción advirtió sobre la situación crítica que representa para el inicio y ejecución de los proyectos el desabastecimiento y aumento de precios de acero que se evidencia en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde se frenaría la construcción de viviendas prevendidas. La gerente de Camacol para ambos departamentos, Elsa Baloco Gómez, dijo que el desabastecimiento, aumento de precio y los mayores tiempos en la entrega del acero en las obras a iniciarse y las que están en ejecución ponen en riesgo la dinámica constructiva, la generación de valor agregado, el empleo y la viabilidad de los proyectos. Actualmente en Córdoba y Sucre hay 607 unidades de vivienda en fase de cimentación y estructura y 1.353 se encuentran prevendidas sin iniciar su construcción. El acero, segundo de mayor importancia en la estructura de costos, tiene un carácter esencial para el desarrollo de los proyectos en tanto es insustituible y su consumo se define en el cumplimiento de la norma de construcción sismo resistente y las ciudades de Montería y Cincelejo se ubican en zona de amenaza sísmica intermedia aplicable a todas las obras sin excepción. Según el índice de costo de construcción de vivienda del DANE, Colombia registró en julio de 2021 un incremento anual del 7.2%, 2.1 veces mayor al registro en el mismo periodo del año pasado, situación que pone en riesgo la ejecución de la política de vivienda y por ende la reactivación de toda la cadena de valor. Ese volumen de reactivación actual y prevista representa la sostenibilidad de 3.900 empleos, 300.000 millones de pesos de inversión para la reactivación económica regional y una demanda de insumos, materiales y servicios equivalentes a 179.000 millones de pesos provenientes del 54% del aparato productivo de la región. Lo que tenemos en riesgo son los proyectos, su viabilidad y la vivienda formal de los cordobeses, pero además, si los proyectos no se inician o frenan su ejecución por esta coyuntura, se pone en riesgo la reactivación económica y la generación de empleo. Y eso ya lo hemos venido evidenciando, dado que en julio el número de viviendas iniciadas se redujo en 86% frente al mismo mes de 2020, concluyó Baloco.